La preliminar del Miss Universo 2018 llevado a cabo en Bangkok, Tailandia arrancó con todos ya que sus representantes lo dieron todo en la pasarela de vestidos de noche y bikini, pero quien impactó a todos fue Ángela Ponce, quien aparece en un video en redes sociales mostrando su cuerpazo en un sexy bikini rosa. Resulta que la representante de España quien es la primera chica transexual en participar en Miss Universo, lució tremenda figura ante el panel de jurado por lo que espectadores ovacionaron a Ángela Ponce por su seguridad y carisma al mostrarse el bikini el cual resaltaba su estilizada y torneada figura. Por si fuera poco la Ángela Ponce también portó el traje nacional de España el cual mostró con gran orgullo pues portaba una elegante bata de cola exclusivamente para el Miss Universo y al igual que el bikini de la también modelo fue muy ovacionado. Recordemos que Belgu Mbatsuk representa a Miss Mongolia y es la segunda chica transexual en ser parte del Miss Universo 2018. Cabe mencionar que ambas chicas han sido apoyadas por su incursión en el famoso certamen de belleza y es que desde un principio se creó una polémica por su participación aunque eso no les ha impedido llegar muy lejos para representar a su país. En esta nota, Miss Mundo 2018 Ángela Ponce